Y un grupo de hombres hubo que, ahí van a Mella, cerca del cumbre, pero tú sabes que como si fuera una autopista de esas, una jipeta volteada y la dejó el día adentro, tremendo, señores, vamos a andar al paso con cuidado y damos gracia al señor, haga como yo, que a veces cuando vengo para acá, vengo en el metro, me quedo en la mamá tingó y bajo tranquilo, y es mejor. Bueno, damos gracia al señor, tenemos por aquí a Rafael, aleluya, Rafael, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigos oyentes, y cada uno de los que me pueden ver, damos un saludo y las bendiciones de Dios. Qué bueno, gracias por estar por aquí, Rafael, pues, este es un programa de los que se devuelven a dar la gracia. Vienen, salen de la cárcel, Dios los sana, les quita la letra, y ellos vienen aquí y dan la gracia en público, y la gente sabe lo que Dios está haciendo en la cárcel y que Dios no está limpiando a aquellas personas. Rafael, Dios te bendiga. Entonces, Rafael, tú tuviste tres veces presos. Sí, es un proceso muy largo, en lo cual vamos a contar una partecita de ello. Está bien, pero tú me contestas, tres veces presos. Amén. En la misma cárcel. Sí. En la misma cárcel, ok. Entonces, vamos a hacer la historia. ¿Por qué tuviste presos? Una de las ocasiones en la cual estuve preso, es el del barrio de Huachupita, me lo he preparado en el primeramente. ¿Tú eres de Huachupita? Sí. ¿Te criaste ahí? Me crié ahí, nacido y criado. Ok. Pero, es un barrio con lo cual hay que sacar como los dientes como una fiera para poder sobrevivir. Porque si tú no haces ese tipo de cosas, si no tienes un abril en tu corazón, pues acaban con tu vida. Es correcto. Y en muchas ocasiones tuve que recurrir a delinquir, hacer cosas malas para poder defender mi vida. ¿Y cómo fue tu vida de venimiento? Mi vida de niño fue lo siguiente. Mi padre era cocinero, y migró a Estados Unidos primeramente a Puerto Rico. Luego de Puerto Rico se casa con una puertorriqueña para acertar a Estados Unidos. O sea que te dejó abandonado. No tanto abandonado, porque él... Pero solo. Sí, solo, con la madre. Sin tutoría ni nada. Entonces, ¿a los cuántos años tú comienzas a delinquir? En eso por ahí de los 14 años en adelante. De los 14 años tú comienzas a delinquir, andar en la calle haciendo cosas negativas, y todas esas cosas que hace un joven sin Dios y sin esperanza. Entonces, a los 14 años comienzas a delinquir en Huachupita. En Huachupita. En Huachupita. Huachupita es aquí, después que tú cruzas el puente de la decisión. Sí, así mismo. Ahí abajo, todo eso. Comunicando con el 27 de febrero y los guandules. Y los guandules. Entonces, ¿a qué edad fue tu primera cárcel? La primera cárcel fue a la edad de 19 años. De 19 años. Ok. Tu primera cárcel fue a la edad de 19? 19 años. 19 años. ¿Y la segunda? La segunda como eso de 24, por ahí. Sí, 24, 25. ¿Y la tercera? Tercera de 26 a 27. Ok. Entonces, ¿en qué momento tú conoces a Cristo? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la tercera. En la tercera. O sea, que ya casi estaba en Juan. Casi estaba en Juan. En la tercera conociste a Jesucristo. En la cárcel de la victoria. Amén. Ahora, yo te pregunto. ¿Cuál fue tu vida en la cárcel antes de conocer a Jesús? Mi vida en la cárcel fue lo siguiente. Uno para sobrevivir allá adentro, como te decía ahorita, hablaba del ministerio y el gobierno. Es algo muy difícil. Pero cuando los misioneros y la gente de Dios se mueven a predicar la palabra, hay algo que le llega al interno. Claro. Y es un buen trabajo que hacen. Claro. Y por eso los comandantes hoy en día, ellos les permiten a muchos de los que están predicando, como el Neto Meléndez Cheo, consejera del ministerio trabajando, Kiribelson, y muchos presidiarios que están ahí adentro. Bueno, Dios me llevó a trabajar lo que se llama peluquería. Tú eras valvero en la cárcel. Sí. ¿Y tú pelabas los presos? A 20 pesos. A 20 pesos. Oye, qué bien. A 20 pesos. Ok. ¿Y tú vivías de eso? Sí, vivías de eso, también en la carpintería, porque soy evanista desde... Oye, tú tenías tu tijera, tu abejón, 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 tenías los peines, pero las tijeras no permitían. Solamente era abejón. Sí, solamente era abejón. Ok. Entonces tú pelabas los presos a 20 pesos. A 20 pesos. Y, 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 yo te pregunto, ¿y cuántos presos tú pelabas a diario? Yo pelaba a alrededor, yo hacía algunos 1,500, 77, 95 pesos. ¿Cómo? ¿Diario? Por día. ¿Y en qué año fue eso? Se fue en el año, la segunda, vamos a poner por lo menos dos mil, dos mil cinco. Dos mil cinco. O sea, que tú, 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 tú eres un profesional en ella. Sí. Entonces, entonces tú, ¿cómo llegas a tu vida? Cuando, ¿en qué lugar, en dónde tú estabas cuando, cuando, cuando tú escuchaste el mensaje? La tercera vez. La tercera vez yo estaba en los pasillos y la celda F4, 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 al frente estaba recortando. Tú estabas pelando un preso. Sí, estaba recortando y había una gran campaña. ¿Por qué se pelan los presos? Porque si, yo, 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 un preso de cómo economizarse la pelar. ¿Por qué un preso se pelar? ¿Cuál era la razón de un preso que era eso? Bueno, usted sabe que los presos tienen sus mujeres, en los cuales van a visitarlos. Oh, exactamente. Entonces, ¿está bonito? Sí, porque también está bonito porque también eso es algo que le mantiene la mente libre cuando su mujer va a visitarlos. Sí, claro. Entonces, se mantienen más tranquilos y relajados. Algo también que siempre, hay que decirlo así, los presos, como muchos los conocen, los tígeres de la calle, les gustan andar bonitos. Ok, entonces, el preso se pela porque van su, su, y para justicia a veces también. Sí, para justicia también. Sí, para justicia, para ir bien representado, se pela. ¿Tiene que haber subido la pela allá en la victoria? Sí, está igual que en la calle. ¿Cómo va a ser? Sí, 300, 250, 200 pesos. ¿Allá adentro? Allá adentro. ¿Una pela va adentro? ¡Huepa! Ay, Dios mío. Por eso es que a veces hay que dar su ofrenda a algunos presos que van para justicia. No, no, voy para justicia. Deme una ofrenda, pues, pelame. Amén. Qué bueno. Yo, bueno, eso es una bendición. Amén. Entonces, tú estabas pelando un preso. Sí. Y pasó un misionero preso que predica dentro de la cárcel, que hace la misión dentro de la cárcel. El hermano Ocho, que es el pastor de la iglesia del patio. Sí, de lo unido en Cristo. De lo unido en Cristo. Él, antes, él hacía eso. Ya él no lo está haciendo, pero antes salía y predicaba. Creo que el hermano Kuki también, ¿verdad? Sí, hermano Kuki. Y otro hermano que era. Y Belson Anderson Carella. Sí. Salían a la victoria. A predicar celda por celda y también en el play. Y también, aparte de eso, a veces ellos predicando, los policías estaban trancando y ellos afuera predicando. Y ellos afuera, porque los policías daban la libertad, porque era una gloria tan grande que descendía. Era como igual cuando estaba Pablo Isidro adorando, con los cimientes de la cárcel todos se abrían. O sea, que esos presos que predicaban no lo trancaban directamente. Oye, lo dejaban predicando. Lo dejaban predicando. Mientras todos estaban trancados. Eso es una bendición. Pero es que de la única manera que la cárcel está tranquila es cuando el precio tiene a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando tú escuchaste el hermano predicando? El hermano comenzó a predicar. Primeramente yo estaba recortando y una joven comenzó a cantar en el medio de la campaña, llamada Nick Auli, me acuerdo. Y estaba cantando la canción de Samuel Hernández llamado Levanto mis manos. Y en ese momento mis ojos comenzaron a aguarse. Se me hace llorar. Y le estaba cayendo la lágrima, el precio que estaba recortando. Era otro valvero también. Y me pregunta, fulano, ¿qué pasa? ¿Está lloviendo? Y era llorando. Debe yo tranquilo, no pasa nada. Por el momento no pasé la campaña. Va luego, vino el culto entonces el hermano Cheo de la Gran Cárdena Poderosa. Pero tú estabas llorando cuando la hermana cantaba. Sí, cuando la hermana estaba cantando me administraba esa canción a mi ara. Tú pelando el otro preso. Yo recortando. Ok. Y cuando, en el momento no pasé la campaña a convertirme. Pero luego cuando ya viene el culto de la Gran Cárdena Poderosa del Pozo de Betesdao o Besaida, según el capítulo 5 del libro de San Juan, el hermano Cheo comienza a predicar el pastor de la iglesia unido en Cristo. Y cuando comienza a predicar ese llamado, con ese llamado, dice una sola alma para Cristo. Una sola alma para Cristo. Yo siento como el cuello, pero tampoco como tieso y duro. Esto es como si fuera una momia parado. Cuando yo me las iba a pasar, que pasé donde estaba Cheo, entonces sentí que se me enderezó todo y tuve un alivio. Se fue un peso de mí en el momento. Ok. ¿Y qué hiciste? Me arrepentí. Levantaste la mano. Levanté la mano. Repetiste la oración. Repetí la oración. ¿Eso fue en el 2000? 2007. Sí. ¿Y qué tiempo duraste siendo cristiano allá dentro? Como algunos... 15 días o menos. ¿Cómo va a ser? ¿15 días? ¿Te descarreaste allá entonces? No, porque Dios hizo algo maravilloso. En medio de un culto, estaba tomando doctrina con el pacto de Alcide Heredia Varga. Sí. Dios bendiga a Alcide Heredia. Amén. Donde quiera que esté. Está pactoreando en San Juan. Amén. Buen hombre ese. Sí. Y cuando Alcide Heredia tomaba la doctrina con Alcide, entonces un día llegó un turno que era culto. O sea, el pacto que está preso, te estaba dando doctrina para bautizarlo. No, Alcide Heredia estaba ya libre. Él estaba libre. Él iba. No, él estaba preso en el instante. En Alcide Heredia Varga. Sí. Hoy en día está libre, gracias al Señor. Sí, él está libre, pero él te daba la doctrina tanto preso. Sí, me daba la doctrina tanto preso también. Él era el pacto oficial del Iglesia Unido en Cristo. Es correcto. Y cuando, dando la doctrina, luego tocaba un culto, comenzamos a gozarnos. Me son candelas, comienzo a cantar un coro llamado, mi Dios es poderoso, mi Dios es real. Y yo siento como un fuego encima de mí que me está quemando porque tengo una franela. Que no puede suceder eso. Y de repente comienzo a revisar, me digo, ¿qué es el que se da fue eso? Eso fue la Iglesia Unido en Cristo, en el pacto. En la iglesia de atrás, en el baño. Y el fuego te... Y siento ese fuego sobre mí. Yo siento que me está quemando, me estoy revisando. Y digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo siento que me estoy quemando. Esa candela. Que cuando sigo a revisar mi guay, no, no tengo un fuego, el Espíritu Santo está sobre mí. Te bautizó. Amén, gloria al Señor. Comencé a adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Entonces, saliste como a los 15 días. No, lo más bueno fue, después tenía ese tiempo, por lo menos, menos 15 días tenía, que un amigo mío me llama. Un amigo mío me llama en la puerta, me dice, Junior. Ahí me dice Junior por a poco, que mi padre y yo tenemos el mismo nombre. Ok. Entonces, para diferir uno de otro, como dijo, me dice Junior. Y me llama, ven. Yo le dije, no me molestes, que estoy adorando a Dios. Como dice Julio Valdonado. Sí. Y vuelve y me llama, libertad. Usted está escuchando un hombre que cayó tres veces preso y a la tercera vez conoció a Cristo. A través de Radio Ben, aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo Norte, en la charla de Coles. Y ellos, cuando salen de la cárcel, se devuelven a dar la gracia y vienen aquí y le dicen al pueblo y al mundo lo que Dios está haciendo en la prisión. Y por eso, ustedes están escuchando a nuestro hermano Rafael Emilio Rosó. Gloria al nombre del Señor. Pues sí, entonces, el Señor, ¿dónde nos quedamos? En el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bautizó a Dios. Yo me bautizó en el mismo instante. En la cárcel. En la cárcel. Y mira qué cosa. El Espíritu Santo entra a la cárcel y le pide permiso a los llaveros. Le tiene que sacar un permiso. Entra y sale cuando Él le da la gana. Él tiene la libertad para ser. Él tiene la libertad para ser. Por eso está libertando los presos. Amén. Y después que tú eres bautizado en el Espíritu Santo, que sientes ese gozo, esa experiencia. Fui a prepararme a la celda a buscar lo que me correspondía para irme. Pero luego me devuelvo a la iglesia. Y en Neto Meléndez comenzó a orar por mí. Wilson también. Desde entonces también era pastor de Poder de Heredia. Y oran por mí y comenzarán una profecía. Y me dicen, congrégate y visítalo. Me dijo, es más tu bata a viajar, gloria en nombre del Señor. Y cuando comenzamos una profecía, yo salgo adelante. Te sabe cómo tiene su camita, ya hay algo. Se la dejó un amigo mío. Salí inmediatamente para la calle. Tienes que salir y comencé a predicar a Cristo como hizo el apóstol Pablo. Cuando era Saúl. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué fue la cárcel para ti? ¿Cómo tú ver a cárcel? Digo la última. Porque es la tercera vez que conociste a Cristo. Esa última cárcel. ¿Cómo tú la ves? Bueno, yo defino como la primera, segunda y tercera. Vamos a decirlo así. ¿Cómo te decía ahorita? Porque en la primera tú no conociste a Dios. En la segunda tampoco. Entonces cuando vuelve a la tercera conoce al Señor. Amén. O sea, yo creo que debía hablar de la tercera. Amén. Lo que sucede en algo, que esa mayoría de personas que están ahí de la calle son cabezaduras. No entienden. Por eso Dios a veces te permite pasarse a estas circunstancias para que te entiendas. Con el propósito el llamado tiene Dios contigo. Y la tercera, yo entendí algo que me fue muy apretado, hermano. Me he contado una partecita. Ya cuando estaba ya a punto de libertarme, Dios. Tuve muchos sueños en la calle predicando. Lo cual Dios me vestía como estoy hoy en día. O sea, Dios te llamaba como quieras. Con sueños. Sí, porque en cuanto a Chupita predica mucho. Amén. Sí. Y en ese entonces cuando tengo un sueño, que salgo de ahí. Dios me muestra que me pone camisa, corbata, pantalones finos, vehículos, megáfono, me pone a predicar. Yo estoy entendiendo el mensaje de Dios. Estoy viendo a la iglesia. El llamado. El llamado de Dios. En ese momento se me apretaron un poquito las cosas. La cárcel, un aislamiento del gobierno, de la sociedad, de aísla. Claro. Y eso es duro. Es como te decía. Que es bueno llevarle un té psicológico. Esa persona que hoy en día se la van a comer pollo y adentro en diciembre. Sí. Y no saben cómo pasarlo. Sí. Y cuando yo entendí el llamado de Dios. Yo en un momento, yo tenía una comida, cocinaba mi comida, la guardaba y me iba al culto. Yo la caí llena de kuriana. Y tuve que apartarla, que se muevan para poder comérmela. O sea, tú encontraste la comida llena de kurakaya. Tú mismo la cocinaste en la calle. Yo mismo la cociné. Entonces, tú no la botaste. No. ¿Y por qué no la botaste? Porque tiene kurakaya. La cosa está madura. Está madura. O sea, tú sacaste la kurakaya. La apartaste y te comiste tu comida. O sea, un poquito de arriba y me comí mi comida. Eso fue allá en la cárcel. Eso fue en la cárcel. Entonces, hasta que unos cuantos días Dios vino, me libertó. Yo entendí. En lo cual la palabra de Dios me quería regenerar. Acepté el llamado de Dios. Y hoy en día estamos aquí para glorificar ese mundo. Veo como que tú perdiste una pierna. Perdiste una pierna ya. ¿Verdad? Eso fue en Huachupi. Sí. Ok. El hombre. Vamos a hacer una. Ok. Entonces, sí, porque hay muchos pleitos. En esos sitios. Y el hombre ahí se deteriora. Cuando no lo matan, lo dejan invadido. Liciado. Liciado. En esa cosa. Aleluya. Hay que hacer un mensaje a la juventud. Sí, no. Un mensaje a la juventud. Y a madre que tiene hijo. Ya. Hay que cerrarlo. Tengo un minuto. Pues yo la sentía. Sin preso me vi. Cadena. Ayuda. Seguridad. Salvación. Libertad. Acordados de los presos. Estamos hablando con Rafael Emilio Rosó. Un hombre que duró varias veces preso. Y allí Dios lo cambió. Y lo transformó. Ya estamos terminando. Yo quiero que tú lees un mensaje. A esos jóvenes. Que andan en la calle. Como tú tenías tú. Y también un mensaje a esa madre. Que tienen esos hijos presos. Yo le solto a la madre que tienen esos hijos presos. Lo cual que lo pongan en la mano de Dios. Porque la forma de hacer calza a Dios. Así como hizo Ana. Y se lo dedico a Samuel. Para que Dios lo liberte. Y pueda hacer grandes cosas con ellos. Y a esa persona. Lo cual andan en la calle. Delinquiendo. Sin ver sin esperanza. Que se acuerdan. Y la palabra dice. Que el enemigo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Y de la única forma. De la única manera. Que pueden salvar su alma. Estando en Cristo Jesús. En lo cual nos da la seguridad. Y la salvación. De nuestras armas. Bueno. Gracias hermanos. Yo sé que mucha gente. Escuchando este testimonio. Su vida va a cambiar. El ministerio evangelístico. Acordados de los presos. Presentó su programa radial. Acordados de los presos. Si usted quiere ayudar. La obra de Dios. Y la sociedad. De aquí una forma eficaz. Llámenos al teléfono. 809-759-1659. Acordarse de los presos. Es un mandato de Dios. Escúchenos. El próximo sábado. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.